En la víspera de las vacaciones de Semana Santa, los comisionistas esperan mantener un porcentaje arriba del 80%, con la llegada de turismo nacional que arribe a este destino a través de los diferentes vuelos que permitan un repunte. Esto de acuerdo a Rogelio Chanájera, representante de los comisionistas en Cozumel. El turismo nacional siempre nos ha sacado adelante, porque es el que viene y la mayoría de la gente regional que nos visite y nacional, ya ellos ya compran directamente aquí, porque saben que tenemos buenos precios y están comprando lo que están viendo. Y la verdad, mucha gente repetitiva y ojalá que siga así. Asimismo, dijo que actualmente registran hasta un 80% en sus ventas con el turismo que llega procedente de la Ribera Maya, y recordó que la autoridad aún no les dota de sus respectivos gafets para poder ostentarse como comisionistas, ya que desde el mes de noviembre lo han solicitado sin respuesta alguna. Pues estamos ahorita al 80%, pero ese 80% no quiere decir que lo vendemos en número redondo, nosotros andamos por ahí del 40 al 50%, porque la mayoría de la gente que viene de Playa del Carmen ya están vendidos, y la gente de crucero, pues la mayoría ya los llevan a los clubes de playa, y sí hay venta, definitivamente de que hay venta, hay venta para los compañeros, los que rentan vehículos, y nosotros en lo que respecta a actividades acuáticas y terrestres, sí tenemos, es muy aceptable. Nosotros estamos al 100% cimentados, nosotros tenemos, trabajamos conforme a la ley, tenemos nuestro propio registro, tenemos todo en orden, entonces aquí lo que hace falta nada más es que las autoridades expidan las credenciales para los comisionistas, para que saber cada quien, qué compañía pertenece, como usted observará, hay un montón de comisionistas, no tenemos credenciales, cualquiera se dedica a vender tours, sin que realmente sepamos que tenga alguna compañía establecida al 100%. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landy Vera.